Después de un día de tensa calma, los palestinos en Gaza lanzaron otro cohete Kazán contra el sur de Israel por la tarde del domingo. Afortunadamente no se reportaron heridos o daños materiales. El impacto ocurrió poco después de que la Fuerza Aérea de Israel interceptó una célula terrorista en el sur de Gaza, preparándose para el lanzamiento de nuevos misiles. Durante todo el día los servicios de emergencia del ejército se mantuvieron en estado de alerta al sur de Israel, después de que unos 40 cohetes fueron disparados desde la franja de Gaza en zonas residenciales y abiertas contra esta ciudad, el sábado y domingo por la mañana. Según informes de prensa egipcios, afirman el éxito de la mediación de Egipto por un alto al fuego entre Israel y Hamas. Sin embargo, la interrupción de los ataques con cohetes se prolongó por ocho horas más. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó estos informes, alegando que las negociaciones entre Israel y Hamas, mediadas por Egipto, no conllevaron a un alto al fuego. No hay alto al fuego, dijo Netanyahu a los periodistas. Los funcionarios hebreos todavía no han decidido si las escuelas y colegios permanecerán cerrados el día lunes, afirmando que la decisión dependerá de acuerdo a la situación. Mientras tanto, en Ashkelon, cientos de personas asistieron al funeral de Abim Moche, de 56 años, que fue asesinado el sábado por la noche cuando un cohete Grad explotó cerca de su coche. Informes de medios de comunicación palestinos de Gaza afirman que un total de 10 palestinos murieron en ataques aéreos israelíes, en respuesta a la escalada de violencia provocada desde la franja de Gaza. Gracias.